Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar para que no alargarlo mucho y vamos a pasar al siguiente bloque, que es el bloque de enfermedades renales quísticas, en el que en primer lugar nos va a hablar la doctora Mónica Furlano, de la Fundación Pucho Verde Barcelona, de un tema que hoy, además, justo viene muy en relación al día, que es sobre mujer y poliquistosis renal autosómica dominante. Pues sí, viene muy bien el día, el color, todo. Bueno, ¿qué más podríamos saber de poliquistosis? Ya sabemos quiénes son los rápidos progresadores, cómo buscarlos, cómo medir el volumen renal total, vemos un montón de cosas, pero por suerte nos quedan muchas cosas por saber y por aprender y yo creo que esta es una oportunidad para saber un poco más, pero dentro de un grupo de la poliquistosis que son las mujeres. ¿Qué es lo que nos pasa, o al menos a mí, en la consulta cuando me viene una mujer en sus diferentes etapas de la vida? Porque al final el nefrólogo es el médico de cabecera de nuestros pacientes con enfermedad renal. Y a mí las mujeres, yo, cuando pienso en mi cabeza, tienen cuatro grandes etapas. Cuando vienen de muy jóvenes que te dicen, oye, que quiero tomar anticonceptivos, tengo un novio, luego es, oye, me quiero quedar embarazada, ¿qué voy a hacer? Luego ya te vienen embarazadas y luego, cuando pasaron toda esta etapa, dicen, oye, que estoy empezando con la menopausia, esto me va a hacer algo a los riñones, al hígado, ¿qué pasa? Entonces me puse a investigar un poco a ver qué podemos hacer por todas estas mujeres. Las hormonas en poliquistosis son muy importantes porque sabemos que los estrógenos promueven la progresión de la poliquistosis hepática y los niveles de estrógenos disminuyen con la edad. Y nosotros seguimos a todas estas pacientes durante casi toda su vida. Tenemos algunas pacientes, por suerte el porcentaje es mucho menor, que pueden llegar a tener hígados de este gran tamaño. Y esto es bastante incómodo y molesto para estas pacientes. Lo bueno es que este tipo de poliquistosis hepática no suele llevar a insuficiencia hepática, sino que la gran molestia es por el gran tamaño que llegan a ocupar estos hígados. El aumento hepático puede producir presión en el diafragma y en los pulmones y les ocasiona fatiga, les ocasiona disnia. Pueden presionar a nivel del estómago y son mujeres que te dicen oye, que yo no tengo tanto hambre, que me siento nausiosa, que estoy molesta, que estoy bajando de peso, pero tengo esta barriga aquí que me molesta mucho. Ese aumento del tamaño global, además, les limita la movilidad, no se sienten a gusto con su cuerpo. Y además, estos hígados pueden tener algunas complicaciones quísticas, pueden tener infecciones quísticas o alguna hemorragia que sea recurrente y muy rara vez pueden tener complicaciones por compresión a nivel de los conductos hepáticos que les pueda llegar a dar ictericia y hipertensión portal. Todo esto, ¿qué hace hablando un nefrólogo, hablando del hígado? Pero es que nosotros somos los médicos que terminamos viendo a estas pacientes porque generalmente, si no tenemos un equipo multidisciplinar bien coordinado para trabajar con los digestivos, estas mujeres con quistes aislados no es muy interesante para los médicos, para los digestivos, básicamente. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la poliquistosis hepática? En los colangiositos de hígados con quistes, existen unos receptores de estrógenos. Y estos receptores estrogénicos, que están aquí arriba, se ha visto que por una serie de mecanismos, si son estimulados por los estrógenos, como se ha demostrado tanto en células humanas como en animales, aumentan de tamaño. Pero si se bloquean con estrógenos, tanto como con el tamoxifeno o el fulvestrán, disminuyen de tamaño. También en el hígado existen receptores de folículo estimulante, que también por diferentes mecanismos internos producen un aumento del crecimiento de los colangiositos. Y también hay receptores de progesterona. Y esto se ha visto en animales de experimentación, que estos colangiositos proliferan al estimularlos con progesterona y disminuyen de tamaño ciertas masas intrahepáticas al darles antiprogesterona. Por lo tanto, tanto estrógenos como progesterona, folículos estimulantes y GNRH están asociados a la progresión de la poliquistosis hepática. ¿Y cuánto de frecuente es esta poliquistosis hepática? La prevalencia de la poliquistosis renal autosómico dominante, según las publicaciones, puede ser de uno cada mil o uno cada dos mil quinientos individuos. Muchos de estos pacientes con poliquistosis renal tienen quistes hepáticos, pero solo un 10% tienen una poliquistosis hepática grave. Grave quiere decir que tienen un volumen hepático total de más de 3.200 mililitros. La incidencia de la poliquistosis hepática autosómica dominante es mucho más rara, es de uno en 150 mil. Y en realidad, la poliquistosis hepática, sumando entre la renal y la hepática, suele tener una frecuencia de uno cada 20 mil. O sea, que es algo que es mucho menos frecuente que lo que nosotros pensamos o estamos acostumbrados a ver de los pacientes con poliquistosis renal. ¿Qué pasa con las hormonas y estos hígados? Hace unos años se hizo un estudio mediante un cuestionario en alrededor de 260 mujeres que habían estado tomando hormonas de algún tipo. Y en este cuestionario se preguntaban qué tipo de anticonceptivos habían tomado o qué tipo de tratamientos y cuántos embarazos habían tenido para saber el tiempo o la cantidad de meses que habían estado embarazadas para saber la cantidad de meses que habían estado bajo, digamos, la cantidad de estrógenos propios del embarazo. Entonces, cuando se comparó el total de estas pacientes, se vio que el volumen hepático total en relación a la cantidad de años que habían tenido esta exposición a hormonas no tenía ninguna relación. Pero cuando dividían estos dos grupos, lo dividían en dos grupos, en las premenopáusicas y en las posmenopáusicas, se veía que en las mujeres premenopáusicas por cada año de exposición a hormonas aumentaba el tamaño hepático 1,5%. Es decir, por cada 10 años de tratamiento el crecimiento de estos quistes hepáticos y del volumen hepático era de alrededor de un 15%. Por lo tanto, la conclusión de este estudio fue, bueno, pues a las mujeres con poligetosis hepáticas no hay que darle hormonas, básicamente. En otro estudio que se hizo con una corte pequeña de 32 mujeres, también se midió el volumen hepático total y se vio que a las mujeres premenopáusicas les aumentaba el volumen hepático y en la posmenopausia este volumen hepático tendría a disminuir. Y esto ya cuadra con la línea de evolución de los niveles de estrógenos en la mujer a lo largo de la vida. El efecto de estos estrógenos sobre el crecimiento del hígado es diferente si tiene una poliquistosis hepática por la poliquistosis renal o por la poliquistosis hepática autosómico dominante. Realmente, aunque son dos enfermedades diferentes que están causadas por genes diferentes, las variantes patogénicas en ambas enfermedades afectan por la presencia de la poliquistina 1 y la poliquistina 2 funcional y sugieren que tienen una fisiopatología que es compartida. Generalmente, las mujeres con este tipo de poliquistosis hepática, con unos riñones normales, es raro que nos lleguen a nosotros como nefrólogos. Pero también es interesante porque hay veces que si nos vienen desde muy jóvenes y todavía no hay ninguna alteración renal, es algo que también nos podríamos plantear. Pero no son pacientes que nosotros veamos en la consulta de rutina. ¿Qué dicen las guías? Todavía no salió la publicación de las guías definitivas, pero en el borrador hay un capítulo que está dedicado justamente a mujer, embarazo y hormonas, que es muy interesante. Que en el borrador lo que ellos explican es que tenemos que educar a nuestras pacientes para que estén atentas a los tipos de tratamientos que van a recibir. Es importante poder realizar alguna prueba de imagen hepática previo a una terapia hormonal para poder discutir cuál sería la mejor opción de tratamiento según el volumen hepático total. Esto es muy interesante, pero la realidad es que no medimos los volúmenes hepáticos totales, medimos el volumen renal total, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Entonces, se hace a ojo, ¿no? Más o menos, realmente no tenemos ninguna guía que digan cuál es el volumen hepático total que sea más grave o menos grave. La anticoncepción no debe ser restrictiva en los adolescentes. Los estudios, estos previos que presenté, realmente no hay muchos estudios que hablen de hormonas y del hígado y qué tenemos que hacer. No se puede decir a todo el mundo, no tomes anticonceptivos. Realmente algunas mujeres realmente no deberían tomarlos y hay otras que si no tienen ni un quiste hepático, ¿por qué no deberían tomarlos? Porque a lo mejor a ellas no les genera ninguna alteración. Tenemos que saber que también hay métodos no hormonales para nuestras pacientes que tienen una poliquistosis hepática grave. Hay métodos de barreras, los condones, diafragmas, copas. Hay un montón de cosas que las pacientes nos preguntan. Oye, ¿puedo tomar esto o ponerme esto que tiene espermicida? Saber que existen los DIU, los DIU que vienen con progesterona o los DIU de cobre, que muchas de nuestras pacientes usan el DIU de cobre porque no tienen ninguna relación con ninguna hormona. Pero también hay que saber que hay mayor riesgo de fallo con los métodos que son de barrera solamente. Todo esto era en la etapa, digamos, de qué métodos de anticoncepción queremos usar. En la otra etapa de la mujer tenemos la etapa de los consejos preconcepción. ¿Cuándo están pensando en quedarse embarazadas? Entonces, es importante hacer un buen consejo genético, explicarles que tienen, como es una enfermedad genética que tiene un 50% de probabilidades a su descendencia, pueden tener hijos con esta enfermedad, que no es una enfermedad grave, que hay un tratamiento en este momento y explicarles qué tipos de métodos de reproducción pueden utilizar. Y esto hay que ser bien claro y de forma sencilla con estas pacientes para explicarlo. Dentro de las opciones reproductivas que tenemos, una es aceptar tener el 50% de probabilidades de tener un hijo afecto, que esto muchos pacientes lo hacen, lo han hecho hasta ahora. O la otra opción es tener un adonante de óvulos, y aquí no se hace ningún estudio en el feto ni nada. Y la otra opción es hacer pruebas en el embrión o en el feto. Entonces, para poder hacer esta parte de consejo reproductivo es muy importante saber el tipo de mutación, el tipo de variante genética que tengan estos pacientes. Si no, no se puede ofrecer esta opción reproductiva. Y aquí tenemos el diagnóstico genético preimplantacional, que lo que se hace es seleccionar los embriones libres de la enfermedad. Y luego hay un diagnóstico prenatal, que es cuando las mujeres ya vienen embarazadas y entonces se hace una biopsia corial y se analiza si ese feto tiene o no la mutación de la paciente. Y entonces, ahí tienen que tener muy claro los pacientes que en caso de que tengan la variante, el tratamiento es finalizar el embarazo. ¿Qué otros consejos preconcepción le damos a alguien que está buscando quedarse embarazada? Pues, una es que deje de tomar el Tolvaptan, si lo está tomando y si están tomando GECA y ARA2 como antipertensivos, se los tenemos que cambiar. No vamos a esperar a que se queden embarazadas y evitar, por supuesto, todo tipo de fármacos teratogénicos. Y estos fármacos, Tolvaptan o GECA y ARA2, luego ya los podrá reiniciar después de la lactancia. ¿Qué pasa con el tema aneurisma? Que esto es un tema que muchas veces nos inquieta. Realmente, no hay una evidencia de que haya un aumento del riesgo de rupturas de aneurisma durante el embarazo o durante el parto, que esto es una preocupación que a veces podemos tener o las mismas pacientes te lo dicen. El screening es el screening que venimos haciendo hasta ahora. Las guías no dicen ninguna cosa nueva, no se mojan mucho tampoco, pero realmente si hay antecedentes familiares hacemos el screening de aneurisma y si es una paciente que es un caso de novo, también se puede considerar hacer un descartar que no tenga aneurismas. Pero realmente si la presencia de aneurisma afecta o tiene relación con el parto, no hay estudios que lo puedan explicar. Y una vez que están embarazadas, vienen muy contentas, te cuentan que están embarazadas, pues obviamente lo va a llevar un ginecóf tetra. Lo ideal sería que puedan ser llevadas por un equipo multidisciplinar y se va a hacer un control de la función renal y de la proteinuria que tiene que ser monitorizado igual que cualquier mujer con enfermedad renal crónica. El tema es que la mayoría de nuestras pacientes en la época reproductiva suelen tener función renal normal. Tienen una enfermedad renal pero no tienen insuficiencia renal y muchas no tienen proteinuria porque no es una enfermedad que sea proteinúrica. Es importante para controlar la función del riñón utilizar la creatinina acérica. El filtrado glomerular no es válido en el embarazo. Y un control de la proteinuria que se puede hacer con los ratios de albúmina creatinina o de proteína creatinina no hace falta una harina de 24 horas. También es importante hacer un control de las infecciones de orinas. Sí que se ha demostrado que en las mujeres con poliquistosis cuando están embarazadas tienen un 14% mayor de riesgos de hacer infecciones de orina que las que no tienen poliquistosis renal. Entonces, lo que recomiendan las guías es hacer un control de orina mensual y si hubiera una bacteriuria asintomática hay que tratarla. ¿Por qué? Porque estas bacteriurias asintomáticas tienen más riesgo de poder hacer un aborto espontáneo o más riesgo de hacer un parto pretérmino. Y también es verdad que estas bacteriurias asintomáticas pueden ser más frecuentes si las pacientes tienen un volumen renal total de mayor tamaño. ¿Qué hacemos con la presión arterial? Hasta ahora, todos los estudios que se han hecho, los estudios HALT, recomiendan que cuando la mujer no está embarazada y los hombres también, el target de presión arterial en pacientes jóvenes entre 18 y 49 años con un estadio G1 y G2 es que tiene que ser de menos de 110, 75. Pero no hay una evidencia de qué target de presión arterial tienen que tener las mujeres con poliquistosis durante el embarazo. No hay estudios que lo digan. El grupo de Inglaterra, la Asociación Renal de Inglaterra, han desarrollado unas guías de embarazo y enfermedad renal crónica en donde el target de presión que han marcado es de menos de 135, 85. Y este target también se usa para poliquistosis renal. Porque lo importante aquí es asegurar una buena perfusión placentaria y un buen flujo hacia el bebé. Después de todo, son solo nueve meses que tienen que tener este target de presión arterial y una vez que después del parto volveremos al target que dicen las guías para poliquistosis. Es muy importante que estas mujeres realicen un control de la presión arterial semanal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en un estudio que es bastante antiguo, es del año 1994, que las mujeres con poliquistosis durante el embarazo desarrollan mayor hipertensión arterial y las que ya tenían hipertensión arterial empeoran durante el embarazo. Y la hipertensión arterial lo que puede hacer es aumentar el riesgo de preeclampsia. Por eso es muy importante hacer estos controles semanales. ¿Qué medicamentos se usan para la hipertensión en el embarazo? Esto los obstetras lo tienen muy claro. Están en contraindicados los inhibidores del sistema reina y no deben usarse diuréticos. Estos son los fármacos que recomiendan las guías. Muchas veces la primera vez que vemos a los pacientes somos nosotros antes de que vaya al ginecólogo y si ellas se embarazan de casualidad tenemos que hacer el cambio de los fármacos que dejen de tomar los IECA y ARADOS. En poliquistosis renal se ha visto también en este estudio que fue una corte muy grande de alrededor de 500 mujeres se ha visto que tienen mayor riesgo de preeclampsia y de eclampsia pero es un estudio que es bastante antiguo los targets de presión arterial que se usaban en poliquistosis en esa época son diferentes a los de ahora y está bastante desactualizado pero sí es importante tenerlo en cuenta y como sabemos que tienen mayor riesgo de hacer preeclampsia tiene que estar muy bien monitorizada y para los que no manejamos preeclampsia nuestro día a día que es la preeclampsia es el diagnóstico de que tengan una hipertensión de más de 140-90 con una proteinuria de más de 300 miligramos al día y si hubiera una ausencia de proteinuria son mujeres que pueden tener trombocitopeña aumento de la creatinina aumento de las transaminasas edema pulmonar cefaleas de reciente diagnóstico que no respondan a tratamientos este tipo de pacientes a nosotros no nos va a llegar pero sí que son pacientes nuestras que además que las lleva el obstetra tenemos que tenerlo en cuenta muchas mujeres después del embarazo pueden tener una inestabilidad de la vejiga entonces es importante recordarles que esto ya lo dicen sus ginecólogos hacer ejercicios del suelo pélvico y por qué ahora al nefrólogo le importa el suelo pélvico porque tenemos el tolbaptán y el tolbaptán les va a hacer orinar mucho después del embarazo entonces claro si no tenemos un suelo pélvico y no tenemos bien controlada el tema de la diuresis pues claro y a esta mujer no le puedo ofrecer el tolbaptán o reintroducírselo entonces hay que trabajar ese suelo pélvico el parto vaginal es seguro en las mujeres con boliquistosis igual que en la población general si una mujer embarazada con boliquistosis tiene un dolor abdominal agudo se le hace una ecografía una resonancia abdominal para valorar que no tenga alguna complicación quística o algo diferente las guías recomiendan también dar dosis bajas de aspirinas que deberían prescribirse entre la semana 12 y 36 del embarazo porque esto disminuye el riesgo de preeclampsia en las mujeres que tengan alto riesgo y en el control posparto aquí sí vuelven a nosotros y en este control posparto lo que dicen las guías es que estas mujeres deberían tener un control con nefrología a los 6 meses para valorar el tema de la función del riñón si no están en lactancia reintroducir los medicamentos que estaban tomando previo al embarazo y volver al target de presión arterial que recomiendan las guías en una mujer no embarazada y si hacen tratamiento con Torbaptan hacer mucho ejercicio del suelo pélvico entonces ¿qué hemos aprendido de todo esto? volviendo a las preguntas del principio cuando una mujer te dice oye ¿puedo tomar anticonceptivos? hay que valorar el tema del volumen hepático del tamaño hepático y decidir qué métodos si pueden tomar métodos hormonales de barreras o los dispositivos intrauterinos no hay estudios actuales que digan cómo podemos valorar estos hígados realmente falta mucho por investigar una vez que cuando deciden tener un bebé hay que valorar si tienen la enfermedad renal crónica valorar si tienen antecedentes de los aneurismas hacer un buen consejo genético si deciden hacer DGP pedir el estudio genético para saber qué mutación tienen suspender los IECA y ARADOS cambiar el tratamiento de la hipertensión y pararles el Tolvaptan y cuando ya están embarazadas pues trabajar de forma multidisciplinar con obstetricia que ellos lo llevan muy bien a los embarazos de alto riesgo y cuando tengan a nivel del posparto y cuando están en la lactancia saber que si ellas están dando está contraindicado el Tolvaptan y los IECA y ARADOS y los vamos a reintroducir después de la lactancia y hacer el trabajo del suelo pélvico si van a tomar Tolvaptan y cuando tienen la menopausia pues bueno ya hemos visto que el tamaño hepático y los quistes disminuyen de tamaño porque la propia menopausia al tener menos estrógenos pues van a hacer que estos hígados disminuyen de tamaño pero entonces a estas mujeres podrían beneficiarse si tienen síntomas de menopausia de un tratamiento porque realmente quizás no le aumenta tanto el tamaño hepático pero bueno como todas estas son suposiciones porque no hay estudios les voy a contar que vamos a empezar un estudio que es el FIMEL PKB que lo va a llevar tenemos a Adria Tinoco que va a ser doctoranda de este estudio que realmente vamos a tratar de investigar todos estos gaps que tenemos en la literatura en relación a las mujeres con boliquistosis y sobre todo a nivel de los embarazos que los estudios que se hicieron son de hace 40 años y hoy en día estudiamos las mujeres con factores angiogénicos con mejor control de la presión arterial con un montón de cosas que antes no lo teníamos y también los hígados de estas mujeres así que si tenéis mujeres embarazadas de aquí en los próximos dos años contactad con nosotras y bueno ya lo explicaremos mejor a través del grupo gracias pues muchísimas gracias Mónica si os parece dejamos las preguntas para el final y vamos a dar paso a la siguiente ponencia que nos la va a dar el doctor Francisco de la Cerda del hospital Virgen de Rocío de Sevilla y se titula las ciliopatías relacionadas con las nefronoptisis más bien si no todas las ciliopatías son nefronoptisis así que cuando quieras Francisco Muy bien bueno pues muchas gracias la verdad que estoy muy contento de estar aquí y también de que me haya tocado ser el último en hablar después de ocho horas hablando de genes y de enfermedad renal así que solo os pido ya unos últimos minutos de atención he cambiado el título porque es verdad que el título ha sido culpa mía el título original no reflejaba la idea o el objetivo de la charla yo la charla la he planteado teniendo en cuenta la hora en la que es y que estamos a esta hora hasta arriba de genes vamos a intentar no nombrar ningún gen en concreto y de dar un aspecto general sobre lo que creo que es el enfoque nuevo que está teniendo esta enfermedad que son las ciliopatías relacionadas con la nefronoptisis quería empezar con una pregunta una pregunta al auditorio ¿qué tienen en común una enfermedad o un riñón con quistes una mano con seis dedos un tórax con un corazón con una destrogardia un niño obeso una alteración en la resonancia o un niño que no tiene que tiene dificultad en la mirada en la mirada horizontal o como vemos aquí un niño con alteración en el tórax o en la retina un poco la respuesta está en el cilio porque es un poco lo que venimos el cilio y voy a dedicar dos minutos por la hora que hablas del cilio es una estructura que está presente en todas las células o prácticamente todas las células de la superficie de los mamíferos y que durante muchas décadas se ha pensado que no valía para nada que no servía para nada hoy sabemos que no es así sabemos que el cilio tiene se conoce perfectamente que tiene una estructura conocida bueno hay dos tipos de cilio están el cilio móvil que se diferencia porque tiene aquí unos túbulos centrales y después este que no se mueve que es el cilio primario los cilios móviles dan lugar las alteraciones en el cilio móvil dan a las ciliopatías móviles que son la del tubo respiratorio otra serie de las que tienen la trompa de falopio pues son los cilios que tienen que impulsar algo que se mueva la disfinesia ciliar primaria nosotros no nosotros aquí vamos a tratar de esto del cilio primario y otro grupo de ciliopatías que se llaman la ciliopatía primaria entonces bueno puedo comentar eso que tiene una estructura bien conocida tiene un axonema y fundamentalmente y resumiendolo en 15 segundos el cilio lo que hace es que está continuamente trasladando proteínas en un transporte retrógrado y anterógrado el cilio per se no tiene capacidad de síntesis de proteica lo que hace es que impulsa proteína ¿para qué? para que cuando llegan aquí a la punta pues eso sirva de testen porque al final el objetivo del cilio es que tenga una misión sensible es decir es la forma de que la célula capta estímulos externos y los traduce pues los traduce pues a través de bueno hay diferentes vías que están bien estudiadas y bueno pues entonces a través de en este caso un estímulo mecánico pero vamos puede ser un estímulo solar puede ser un estímulo lumínico puede ser un estímulo olfatorio entonces esto lo traduce el cilio y llega una respuesta al núcleo pero esto no es lo único que hace el cilio el cilio también tiene un papel importante en regular una cosa que se llama la polaridad planar de la célula es decir que la célula como que se orienta en el espacio y a través del uso mitótico pues cuando la célula está así no es lo mismo que se divida así en dos aunque se divida así pues uno dice bueno eso no tiene importancia bueno cuando es una cuando son dos millones de células que se dividen en el sitio que no es pues origina una alteración en la estructura y la conformación del órgano y además el cilio también tiene importante porque tiene la capacidad de parar el ciclo celular cuando detecta que hay alguna alteración en el ADN y da tiempo a que se repare entonces toda esta ciliopatía o mejor dicho todas las alteraciones en el cilio pueden tener alteraciones en esos aspectos que estamos hablando y esto en el riñón ¿en qué se traduce? bueno pues que el riñón está lleno de cilios el riñón está lleno de cilios desde la cápsula de Boma en la parte parietal hasta todos los tramos de la nefrona tienen cilios ¿vale? y sabemos de hecho que no voy a nombrar de genes que cada zona concreta del cilio pues tiene una serie de genes que se relacionan con las principales ciliopatías yo me voy a centrar en la nefronostisis y las ciliopatías relacionadas con la nefronostisis que son un grupo de enfermedades que diríamos el sinomemekel el Joubert el Valdesbidel o el señor Loken ¿vale? y cada uno pues tiene una serie de genes que son genes prioritarios pero esto viene en todos los libros en cualquier revisión que veamos la nefronostisis bueno la conocemos de hecho estamos dentro de una mesa que se llama enfermedades quísticas es una enfermedad en la cual el parénchima se va sustituyendo progresivamente por quistes y da una clínica básicamente de enfermedad túbulo intersticial un defecto en la capacidad de concentración poliuria polidisia enuresis secundaria anemia normalmente produce produce también hiponatremia y produce y es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en las tres primeras décadas es decir que todos los que estamos aquí tanto los pediatras como como los nefrologos adultos vais o vemos o vamos a ver o seguramente tengamos en la consulta alguna nefronostisis infradianosticada porque eso es otra el diagnóstico es muy variable o sea la prevalencia es muy variable depende de cada centro y lo que sí está todo el mundo de acuerdo es que hay un infradianóstico porque es muy importante el grado de sospecha bueno pues los quistes se producen por lo que hemos dicho digamos al alterarse digamos esa polaridad planar la célula se divide en un sentido erróneo y produce pues esa distorsión en la arquitectura de los quistes pero hemos dicho que esto es una enfermedad quística pero hasta el 30% de los enfermos con nefronostisis no van a presentar quistes los quistes se presentan en el 70% de las personas en las fases finales o sea que primera cosa no siempre nefronostisis es igual a enfermedad quística y nos podemos encontrar quistes en todas las localizaciones nos podemos encontrar desde una nefrosclerosis hasta quistes localizados en situaciones pues en los polos quistes lo típico son quistes corticales pero nos podemos encontrar también quistes en la médula ¿vale? y después histológicamente pues histológicamente es una histología muy inespecífica sobre todo una afectación túbulo-intersticial por lo que hemos dicho con grado variable de fibrosis y atrofia como podemos ver aquí y normalmente los glomerulos están más o menos intactos de hecho podemos encontrar una albuminuria leve no es propio de la nefronostisis una proteinuria una proteinuria importante ¿no? nos podemos encontrar también algunos hallazgos en específicos como una esclerosis periglomerular y algunos datos de esclerosis glomerular focal y una duplicación de membranas basales entonces bueno pues eso es el enfoque desde el punto de vista renal y hay otra segunda parte la afectación extrarenal hemos dicho que los cilios están en prácticamente todas las células del organismo entonces cuando se afecta el cilio no se va a afectar o normalmente no se afecta solo en el riñón de hecho está descrito que el 20% de la nefronostisis tienen afectación extrarenal y probablemente esto esté infradianosticado por lo que vamos a ver ahora es decir que la afectación extrarenal sea mayor nos vamos a encontrar afectación pues a nivel de los pulmones a nivel de las manos a nivel a nivel ocular a nivel de las articulaciones y esto es uno de los principales problemas que tenemos que hablamos encasillar las enfermedades que tenemos una tendencia en medicina en que si ya le ponenle nombre y muchas etiquetas que son entonces tenemos desde la nefronostisis con sus tres variantes al sínome de Mechelgruber que es una afectación muy severa que se da en pediatría con encefalocele con una alta mortalidad y por clase pulmonar el sínome de Joubert que todos conocemos por el sínome del molar en la resonancia es una afectación del cerebelo de los ojos y renal pero puede tener afectación y de hecho la tiene a muchos otros niveles y de hecho muchas veces no tiene por qué tener las afectaciones típicas tiene un espectro variable el sínome de Bardem-Biedel el sínome del señor loquen con la afectación de la retinitis pigmentosa y también afectaciones como la apraxia oculomotora que es un trastorno en el cual no se puede mover bien los ojos en el plano horizontal o afectación fibra hepática alteraciones cardíacas de diferente tipo o alteraciones esqueléticas nosotros en pediatría vemos mucho desde un cuadro que es la distrofia torácica asfixiante en la cual no se desarrolla las costillas y da lugar a cuadros que son muy severos e incompatibles con la vida digo que esto es un problema porque tradicionalmente tendemos a encasillarlo hoy en día existe ya una tendencia probablemente lo que vemos en los próximos años a que todo esto es un espectro y se habla de un espectro a un continuo de ciliopatía relacionada con la nefronostisis probablemente en los próximos años asistamos a un cambio de nomenclatura como hemos estado hablando esta mañana porque todos estos cuadros ninguno de ellos tiene datos clínicos que sean específicos de uno y por el contrario muchos de ellos se solapan unos con otros y podemos encontrarnos datos que nos hacen dudar entre un otro o que nos despistan y que nos alejan de yo creo que es lo más importante y es aterrizar a que estamos en este grupo de enfermedades hay diferentes clasificaciones ya las clasificaciones en vez de partir del diagnóstico tienden más a partir digamos de la afectación de los diferentes órganos y hablan de los diferentes cuadros o entidades que comparten la afectación es decir la retinitis pigmentosa a lo mejor no es solo es la típica del señor Logan pero es que están en otros muchos cuadros en otras muchas ciliopatías y como podemos ver y a mí me gusta mucho esta diapositiva porque yo creo que esto resume un poco una de las ideas principales que quería transmitir y es que afectación renal que puede ser o no quiste tener o no quiste pero es una afectación en túbulo intersticial en un paciente joven con una enfermedad renal crónica y que tenga algo más algo más puede ser algo en los ojos algo en tracto respiratorio algo en la cara que vamos a ver alguna algo en la cara pero ahora lo veremos o que tenga alteración en el desarrollo o que tenga alteraciones esqueléticas esto nos debe hacer encender la bombilla de que puede tener una ciliopatía después ya veré si le pongo el nombre si soy capaz de encuadrarla en una o en otra pero yo creo que eso es secundario yo creo que lo importante es que se nos enciende la bombilla y en una afectación túbulo intersticial compatible con esforo con o sin quiste con algo más hombre algo más tiene que ser algo normalmente que se relaciona con estos cuadros con estos órganos yo creo que se nos debe encender un poco la bombilla y ahora lo que hablamos tenemos que buscarlo tenemos que conocer qué es lo que buscamos si hablamos en pediatría bueno pues en pediatría estamos muy habituados a los rasgos dismórficos vemos muchos pacientes dismórficos y bueno pues vemos pues desde la cara la obesidad la retronatia alteraciones en la mano la polidactilia no vamos a encontrar un paciente adulto con polidactilia la polidactilia se corrige en los primeros años entonces no vamos a esperar que el paciente llegue a la consulta con seis dedos entonces y muchas veces tampoco nos lo van a nombrar en los antecedentes porque si de pequeñito le quitaron el sexto dedo pues ya lo tienen sumido entonces hay que hacer una anamnesis dirigida igual que no nos va a venir tampoco con una resonancia diciendo tengo el signo del molar en la entonces tenemos que buscarlo y tenemos que buscar en pediatría y tanto en pediatría como en adultos muchas veces los rasgos que decimos los rasgos dismórficos una calvicie un poco diferente que se asocia con un estrechamiento bitemporal un filtro un alargado unas hendiduras palpebrales cortas con unas alteraciones oculares que muchas veces no sabemos pero unas alteraciones en la visión horizontal como decíamos el filtro un alargado cara inexpresiva una retrosnatia son signos por lo menos que tienen que hacernos pensar que esto en el contexto de un cuadro renal que puede haber algo detrás y que se trate de una ciliopatía de este tipo de la misma manera las manos unas manos decíamos unas manos unas manos que yo no sé cómo decirla pero no son unas manos normales esto son unas uñas unas uñas cortas eso es una brachioniquia pero son unas uñas cortas y esto es una una brachidactilia unos dedos cortos porque las farangeles son más cortas aquí vemos como el dedito la la sintactilia que se una sintactilia que los dedos se me pegan o una bueno pues esto yo creo que por lo menos es reconocerlo y buscarlo porque cuando uno lo lee en los libros pues parece fácil pero después podemos tenerlo y probablemente tengamos más de uno en la consulta y si no lo buscamos y si no hacemos una análisis dirigida pues probablemente incurramos en un infradiagnóstico esto por ejemplo hay estudios que ya hablan del espectro del del mekel la nefronostisis y el yuber y esto es tanto clínico pero ya tiene su correlación también a nivel de genes porque ya no hay genes típicos de uno o genes típicos de otro sino que es que aquí hay genes que se que se solapan unos con otros de hecho conforme va pasando el tiempo vamos conociendo más genes y es que la genética de la de la enfermedad de la de la de la de la esferonostisis es una enfermedad típicamente recesiva y es así pero una enfermedad es una genética compleja que tiene algunas algunas peculiaridades por ejemplo la pleiotropía es decir que los cilios están en todo sitio entonces nos podemos encontrar manifestaciones en sitios a lo mejor que no que no esperamos o manifestaciones atípicas en sitios que sí esperamos y que no son la típica que aparecen en los libros después también hay muchos genes cada vez hay más genes y que tienen un efecto que un mismo gen puede producir diferentes manifestaciones en diferentes órganos o que la misma manifestación en un órgano puede estar ocasionada por diferentes genes ¿vale? es también tiene una herencia recesiva en la cual hay más de 20 genes de nefronostisis pero pueden ser homocigotos o doble tirocigotos es decir puede ser una mutación en un gen con otra mutación en otro y perfectamente es diagnóstico de una de una nefronostisis o de o de o de las enfermedades afines ¿no? puede también manifestarse por rasgo como se decía antes no mendeliano ¿eh? ¿por qué? porque una una anulación funcional del otro alelo pues puede hacer que un alelo solo con una mutación o es decir una haploinsuficiencia pues nos puede explicar que teniendo una sola mutación que tengamos y que puede ser explicar la patogenicidad o también herencias trialélicas se ha visto también y se han descrito en la nefronostisis que a lo mejor tienen dos mutaciones en dos genes y un tercero que actúa de una forma y modifica y son herencias trialélicas también se han visto se han descrito modificadores genéticos como sujetos con la misma genotipo genotipo pues tienen fenotipos diferentes porque hay unos factores externos que condicionan alteraciones alteraciones y modificadores genéticos esto es lo que cuando uno lee bueno esta es la tabla quizás de las más sencillas que yo he encontrado hay algunas que son varias páginas de los artículos y entonces vemos que en algunos participan hasta tres genes ¿eh? entonces es una herencia que recesiva pero compleja y tenemos que estar atentos a eso sobre todo cuando queramos hacer el diagnóstico porque el diagnóstico y esto un poco resumen de lo que de lo que quiero decir cuando el diagnóstico tenemos que pensar en antecedentes familiares quistes tenemos que siempre preguntar en también alteraciones prenatales porque muchas de estas alteraciones se traducen de forma precoz en problemas en los riñones durante la gestación una afectación renal compatible ¿qué es compatible? pues en las primeras tres décadas primera cuatro décadas con o sin quistes con un patrón de poliuria de afectación túbulo-intersticial buscar la afectación extrarenal y si se dan una de esas y si se dan y pensamos que estamos en uno de esas de esas situaciones que el puzzle nos cuadra pues buscar porque lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser la genética normalmente hacemos un panel NGS y si con el panel NGS no tenemos los resultados pues podemos ampliar el panel o terminar secuenciando pidiendo un esoma completo yo de forma rápida tengo es decir tirar del hilo es decir y muchas veces nos vamos a encontrar a lo mejor una genética o unos resultados de la genética que no van a ser esclarecedores pero si nos encontramos y ese es mi consejo algo solo una mutación una variante de significado incierto aislada pero que no nos cuadra que no nos da el diagnóstico creo que tenemos que sentarnos con el genetista y tirar del hilo y tirar del hilo porque nos podemos encontrar en uno de los casos de una genética no típica y que puede explicar el origen del cuadro yo tengo ahora mismo dos casos no tengo el diagnóstico y uno es un chaval un chaval con un cuadro raro con una cara dismórfica con una oreja de implantación baja que cuadra y con una polidactilia pero la polidactilia me lo dijo después de indagar por lo menos la segunda vez por los antecedentes familiares porque lo borró porque la madre había borrado eso se lo quitó a su niño de pequeñito los primeros seis meses y eso ya es una cosa que quedó como que no le dio importancia entonces le pedí el panel que tenemos nosotros en el hospital y me salió negativo como me resistía pues revisando pues le ampliamos el panel buscando otra serie de mutaciones estoy esperando el resultado pero ahora lo curioso es que hace un par de semanas me encontré a la madre nosotros compartimos planta con neurología me encontré a la planta y había ingresado el hermano por unos cuadros de ceguera el hermano tenía tenía ocho años o sea tiene ocho años y unos cuadros como de una ceguera que no explicaba que se quedaba que tenía una alteración que lo estaban estudiando los neuro claro entonces yo me he citado a ese segundo hermano le voy a mirar el riñón al segundo hermano y voy a tirar del hilo a tirar del hilo lo mismo no llegamos a nada pero lo mismo lo cuento el año que viene si resulta que sí así que ya para terminar pues bueno lo que hemos dicho creo que tenemos que considerar un cambio digamos en el concepto del diagnóstico y salir de la clasificación clásica y de los nombres que yo creo que eso nos crea un rechazo a un continuo a un continuo como concepto de enfermedad creo que debemos buscar los síntomas extrarrenales atendiendo a que a veces no son los típicos que nos van a aparecer los libros o las publicaciones en el diagnóstico tenemos que hacer un esfuerzo en encajar la clínica con los hallazgos ecográficos histológicos y esas manifestaciones extrarrenales en el caso de que las encontremos el diagnóstico genético fundamental y como se ha dicho yo creo que la comunicación con el genetista para pues para optimizar y para intentar sacar el máximo partido posible nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias Francisco pues nada abrimos el turno de preguntas alguna pregunta ahí la pregunta va para Mónica que justo la semana pasada una paciente que se había perdido una poliquística que había perdido el seguimiento porque se había ido a otro país habíamos tenido una primera consulta y ella pues no tenía todo el cribado o sea yo no la conocía había venido una vez se había ido y volvió entonces no tenía el cribado de aneurismas no tenía medido el volumen renal total bueno íbamos a empezar todo y me cuenta que había estado que tenía unos embriones donde se hizo una fecundación in vitro allí supongo que se lo implantó porque me dijo están allí no los he podido traer por X o Y motivo pero no me dijo que los iba a traer y se iba a implantar uno entonces me llamó y me dijo estoy embarazada y yo bye entonces mi pregunta es ella no tiene ningún cribado no hemos podido empezar nada y ahora está embarazada ¿le puedo hacer alguna prueba de imagen para los aneurismas? y otra duda que tengo porque sí que veo algunas pacientes con preeclampsia no poliquísticas y una vez se desembarazan aún lactando los IECA y ahora dos las personas que llevan preeclampsia no tienen ningún problema ¿aplicaría también para las pacientes que desarrollen preeclampsia poliquística? para la primera pregunta en relación al cribado de aneurisma es si ella tiene antecedentes familiares o no si tuviera antecedentes familiares habría que hacérselo pero realmente no hay estudios que no sabemos o sea el criterio es lo que dicen las CAIGO según tu criterio médico hacer una resonancia a una embarazada si no vas a usar contraste es que no está contraindicado entonces es lo que a ti te deje más tranquila porque realmente las guías no dicen nada claro porque también si tuvieron aneurismas depende de qué tamaño realmente luego hay que hacer de cara al parto cesárea pues a lo mejor por miedo escogerían hacer cesárea pero no hay nada claro realmente no te puedo responder a la pregunta porque no hay nada claro en las guías o sea es lo que a ti a la paciente te deje más tranquila pero realmente no hay nada descrito que en las pacientes poliquísticas tengan complicaciones sobre todo en edad fértil durante el parto en relación a los aneurismas si es que tiene antecedentes de la vida materna pues deberías hacerlo yo al menos se lo haría y hablar con neurología según lo que salga porque tiene que ver cómo es el tamaño de ese aneurisma y la otra pregunta era que me generó duda porque cuando hiciste el resumen dijiste que los IECA ARA2 y el Tolvaptan se tendrían que empezar si estaba lactando posterior a esa etapa de lactancia no sé si entendí mal después de la lactancia sí pero por ejemplo los IECA y ARA2 en las pacientes con hipertensión gestacional se pueden iniciar postparto es verdad que hay secreción en leche materna pero no hay evidencia que haya un paso importante o sea por ejemplo cualquier otra enferma renal crónica que haga preeclampsia yo le inicio el ENAL APRIL que tenía pues a las 6 semanas a ver y no pasa nada con ese con el Tolvaptan entiendo que no pero era esa una duda si había alguna diferencia yo lo he sacado de las guías de poliquistosis yo no tengo experiencia realmente en preeclampsia porque no llevo este tipo de pacientes y tenemos un grupo multidisciplinar y tenemos una compañera nuestra que es Elena Marco que lleva la consulta de las mujeres embarazadas con enfermedades inmunológicas y algunas pacientes poliquísticas también y lo llevan desde ahí ¿vale? pero es muy buena pregunta Sí Sí era por compartir en relación a este tema de los fármacos contraindicados en la lactancia que existe una herramienta de acceso gratuito que se llama el-lactancia.org y porque si nos vamos a las fichas técnicas de los fármacos no daríamos ninguno a las mujeres en el puerperio y ahí el Tolvaptan lo pone como riesgo bajo en el alapril riesgo muy bajo y los arados también como riesgo bajo y se basa en la farmacocinética del fármaco en estudios publicados pero bueno que es una página que puede ser de interés para vosotros para la mujer en el puerperio Muchas gracias En relación a los fármacos voy a aprovechar yo justo por este tema de los análogos de la somatostatina no has comentado nada si hay alguna paciente que lo estuviera recibiendo sería suspender me imagino también ¿no? Sí no lo he revisado específicamente pero bueno lo voy a mirar porque no no hemos tenido es verdad que no tenemos tantos pacientes con somatostatina porque realmente si han pasado cinco o seis meses y no hemos visto que haga algún efecto la somatostatina pues lo suspendemos porque tampoco es que hayan demostrado que hagan mucha cosa y no tenemos muchos pacientes no sé si Rosé tú tienes alguno más pero Bueno no es que tenga muy buena experiencia es esto la recomendación es suspender a los seis meses y no dar resultados yo no recuerdo ninguna con somatostatina y embarazo con la enreotide vamos y embarazo pero desde luego lo suspendería pues voy a aprovechar yo si nadie más se anima justo una cosa que has comentado que también está primero para Mónica con la relación del volumen hepático porque yo creo yo personalmente nunca lo solicito y más por este tema que lo recomiendan las que digo que según el volumen hepático que tuvieran sería de cuando decidirías todas las medidas yo por norma general todas las medidas se las recomiendo a todas las mujeres el tema de los anticonceptivos la terapia hormonal etcétera que es verdad que cuando vienen madre e hija se nota que ha habido un cambio en los años que a la madre nunca le habían informado y cuando vienen de repente los hijos pues tienen mucho más acceso a la información con los embarazos y tal entonces ¿hay algún punto de corte de ese volumen en el que genere que las medidas se tendrían que aplicar o sea o que sea más bajo riesgo o más alto riesgo? Bueno hay unos estudios publicados que se llaman de la clínica Mayo a raíz del estudio CRISP que sugieren unos volúmenes hepáticos el volumen este de más de 3200 lo interpretan como poliquistosis grave pero realmente las guías yo no he visto que especificen realmente en el capítulo de hígado qué volumen es nosotros por ejemplo en nuestro hospital a raíz de que estamos preparando este estudio el radiólogo con el que trabajamos justo se ha bajado un software para empezar a medir el volumen hepático porque como no es un órgano que sea muy regular es muy difícil de poder valorar este volumen hepático y de ahí todas estas inquietudes que nosotros también las tenemos en la consulta surgió poder hacer este estudio y ver realmente oye podemos medir el volumen hepático con las herramientas que tenemos para poder informar mejor a nuestras pacientes y ver qué tratamiento le podemos ofrecer pero realmente no hay mucha cosa publicada y todo esto son inquietudes que surgen también en las cádigos para poder empezar a hacer estudios de investigación pero no el volumen exacto no hay ningún protocolo no sé si usted Sí, no quería comentar que precisamente en las cádigos hubo una discusión importante sobre esto que el grupo que se dedicó a hígado propuso una clasificación pero era inventada sin ninguna base claro pues unas guías clínicas no son inventadas total que no hay ninguna ninguna estratificación digamos con lo cual tampoco deberíamos recomendar la medida porque si lo mides nivel asistencial no es a nivel más de investigación es lo que siempre decimos que no es obligatorio y es más por un punto de corte del tratamiento pero no ni siquiera para continuado menos en el hígado a no ser que sean Yo creo que ahí hay mucho sentido común si ves muchos quistes hepáticos pues hombre te piensas mucho antes de de tirar adelante una in vitro ponerle tratamientos hormonales al menos que sepan muy bien el riesgo como dice Mónica pero un nivel un umbral de decir a partir de aquí sí a partir de aquí no además tendría que estar ajustado por edad o sea no vale decir un volumen o un número de quistes porque claro no es lo mismo tener 50 quistes hepáticos con 10 años que tenerlos con 40 años hay con 10 con 20 años que con con 40 entonces bueno no de todas maneras yo creo que los ginecólogos ya están bastante concienciados en este tema con relación a pacientes poliquísticas muchas veces te llegan cuando les van a poner a lo mejor un anticonceptivo que pregúntele primero a su nefrosis lo podemos poner ante la duda es o sea no como norma general saben que el tema de los estrógenos hay que evitarlo porque es algo básico para ellos pero yo creo que pero el tema es que los estudios que se hicieron son retrospectivos y por ejemplo el primer estudio que presenté que diferenciaban las premenopáusicas con las postmenopáusicas no han diferenciado por ejemplo qué tipo de hormonas tenían si eran solo estrógenos estrógenos y progesterona o progesterona entonces este es un gap que también necesitamos investigar un poco más y a raíz de bueno con Adria vamos a mirarlo de forma retrospectiva es verdad que la cantidad de pacientes que tendremos será menor porque en estos últimos años generalmente decimos no mejor evitar las hormonas pero hay mujeres que a lo mejor si se pueden beneficiar o podrían tomar no sé si beneficiar si no tienen tantos quistes pero hay que mirarlo bien de forma retrospectiva pero no al final lo haces como a ojo mirando cómo están estos hígados y cuántos quistes tienen pero no sabemos exactamente a quién alguna sí ahí buenas tardes entonces después de escucharos cuál sería vuestra recomendación a la luz de la evidencia que tenemos con las mujeres jóvenes que tenemos con quistes hepáticos sin un volumen hepático medido ¿qué les podemos recomendar cuando nos solicitan una anticoncepción hormonal? pues lo que hacemos en el día a día bueno es mirar con ecografía a ver cómo están estos hígados y tenemos también a veces pacientes jóvenes que si tenemos alguna resonancia porque le pedimos el volumen renal total el hígado lo puedes ver mejor entonces a ojo decimos evitar los estrógenos eso sí y a lo mejor un anticonceptivo con progesterona si no tiene tantos quistes y el hígado no es grande podrían tomarlo pero como la vamos a volver a ver y le repetiremos una ecografía del control normal dentro de la práctica clínica habitual pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando y luego están todos los métodos de barrera para cuando ves un hígado con muchos quistes o estas pacientes que son delgadas pero las pacientes más jóvenes en general sí que prefieren bueno a veces nos piden los tratamientos hormonales quizás sería un buen enfoque el pedir un control o hacer un seguimiento de esos quistes o no hay es que no hay evidencia o sea en realidad es un poco vale no hay evidencia nosotros lo vemos porque a esa edad tienen una funcional normal y la ves al otro año y tampoco es que pides ecografía cada año a lo mejor lo pides cada dos pero si te quedas tranquila lo pides al año con la misma ecografía de control renal una abdominal yo diría que tampoco ahora nos asustemos mucho y aplicar el sentido común o sea si hay muchos quistes hepáticos hombre recomendaríamos no tomar estrógenos pero al peor de los casos que lo tomase pues oye una ecografía al año siguiente y si se ve mucha diferencia dices mira oye o sea no es que vaya a explotar de un año para otro pero es lo que dice Mónica no hay ninguna evidencia hay que estudiarlo pero a falta de evidencia pues el sentido común decir bueno si tienen mucho realmente desaconsejarlo y si tienen muy pocos no pasa nada y si tienen ahí pues ni fun y fa pues ir viendo qué pasa por ahí había otra hola buenas muchas gracias por la presentación a todos cambiando un poquito en cuanto al tratamiento me gustaría la experiencia que tienen con ISGLT2 en pacientes poliquísticos he visto que hay alguna información que podría decir que en los pacientes poliquísticos los ISGLT2 podrían ser desfavorables para la propia enfermedad y si esto aplica también para otras enfermedades quísticas por ejemplo pacientes con HNF1 beta enfermedad renal crónica y que pretendes tratar la enfermedad renal crónica y optimizar el tratamiento si también podría estar no sé si contraindicado pero si tener una precaución especial en este grupo de pacientes y obviamente en los pacientes poliquísticos bueno en relación a los inhibidores de ISGLT2 y poliquistosis no hay evidencia o sea el estudio del empaquitni estaban excluidos pacientes con poliquistosis y pacientes transplantados entonces realmente no tenemos experiencia todavía y no está publicado a veces el problema que ha surgido en alguna de estas jornadas es cuando el paciente viene desde cardiología con el inhibidor de ISGLT2 puesto entonces claro realmente no lo quitas porque a lo mejor su cardiopatía es mucho más compleja que lo que tenga a nivel renal pero de rutina de ponerlos no lo ponemos porque no hay evidencia también ha surgido a veces justo en este tipo de reuniones con el tratamiento con el tema del tolboctan que si podías poner el tolboctan con los ISGLT2 es por el tema de la disminución inicial del filtrado claramente tampoco es que haya una vencia pero claro si uno produce una disminución inicial y el otro también pero al final la verdad es que la conclusión era que la mayoría de la gente tampoco tenía tantos pacientes hace unos años otra cosa es ahora con todos los que se están poniendo también desde cardiología en tratamiento de ISGLT2 que fueran poliquísticos en tratamiento los investigadores cuentan que ahora se arrepienten de haberlos excluido porque si que interesaría verlo que si alguien se anima también es una cosa que se puede ver en el grupo bueno pues ninguna pregunta no le hemos hecho ninguna de ciliopatías nadie que preguntar a alguien solo si es de cilios es una pregunta para nota para mi amigo Paco la poliuria de la nefronoptisis es por la nefropatía tubulo-intesticial o por una disfunción del cilio que está en la luz tubular y que no capta bien la osmolaridad intratubular bueno no sé si era la pregunta que quería como diría el poeta y tú me lo preguntas o no y tú que piensas Víctor es trampa tiene la Víctor me hace la pregunta Víctor García Nieto que es uno de los referentes nuestros de nefrología pediátrica hombre yo pienso que es por la alteración tubulo-intesticial que hay independientemente que haya o no haya quistes yo por lo menos por lo que he revisado la afectación tubulo-intesticial existe ya como digamos como desde el principio es lo que caracteriza la enfermedad yo pienso que es por la propia afectación tubulo-intesticial no por los quistes pero sí por la por la desestructuración que hay a nivel del parénchima si no sé si tú tienes algo que aportar es que no lo sé se me ha ocurrido ahora al oírte pero yo creo que los el cilio el cilio en la luz del tubulo es mucho más importante de lo que creemos porque antes has dicho que los cilios detectan detectan pues tanto ondas como detectan estímulos ¿no? y entonces también los cilios quizá podrían tener la capacidad bioquímica de medir la homolaridad y entonces seguramente si el cilio está lesionado a lo mejor la capacidad de concentración se altera no lo sé tendríamos que ver eso pues sí lo que yo he revisado es verdad que tiene capacidad de medir la homolaridad actúan como osmoreceptores eso sí entonces probablemente sí pues tenga también parte que ver gracias pues nada con esta duda nos quedamos y damos por cerrada la sesión muchas gracias a todos hasta mañana Gracias.